La fecha sea eres tú, muchas veces lo sé, no te importan los demás Tú quieres todo hacer a tu manera, ¿por qué te comportas así? Como una ilusión prefieres tú vivir, en el pasado que se fue La gente te daña, no lo comprendes, y te hacen llorar, angustiada estás Con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás Porque yo estaré ahí, ya verás, aunque mil tormentas vendrán Cuando de noche llegues a tu casa, que el alma sientas herirá Conta conmigo amor, porque tú y yo, no solo seremos los dos Y muchas cosas juntos vamos a hacer, tu valor va protegerte Mientras vivas aquí